Ejeje, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de NAR, ¿vale? Una guía muy solicitada, pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Para quien no lo sepa, para mejorar en el LOL o por si os habéis quedado estancados en algún elo y no podéis salir y demás, pues bueno, en la descripción os dejo mis grupos de WhatsApp y mi Discord por si queréis contactarme por ahí, pues si os interesa el tema del coach privado. Y bueno, yendo a la guía de NAR, os comento las habilidades, ¿vale? Tanto de mininear como mega NAR, porque ya sabéis que cambia mucho, y luego el tema de los combos que tiene tanto uno como el otro, cómo jugarlo en fase de líneas, luego el tema de distintas runas que puedes pillar con él, distintos tipos de objetos, etcétera, etcétera, dependiendo de cada situación. Es una guía muy completa, me lleva mucho tiempo hacer estas guías, así que espero que os rente y espero que lo apoyéis a tope con el tema de los likes y los comentarios y eso, así que nada chicos, vamos a darle. Bueno, vamos a ir con las habilidades de NAR, ¿vale? Antes de empezar con los combos, evidentemente vamos a ir con las habilidades, algo a tener muy en cuenta para aquellos que pues hayan empezado a jugar con NAR o no sepan cómo funciona el campeón, primero os explico las habilidades, su cambio de forma y demás, el tema de, en este caso es el tema de la furia, ¿vale? Porque él no usa mana, y bueno, dicho esto, después de la explicación de habilidades, vamos con los combos que es, pues evidentemente ya sabiendo cómo funcionan las habilidades, os comento los distintos combos que tiene NAR. Eh, ya os dije lo del quads privado, por si alguno quiere a lo mejor incluso mejorar con el propio NAR, le puedo hacer un quads privado, pero bueno, vamos a ir con las habilidades de NAR. Empecemos con la pasiva de agenda de furia, NAR genera furia en infligir y recibir daño, ¿vale? Ya no es solo la furia, es duda, es un básico por ejemplo y veis, se genera, esto que se está generando abajo es furia, ¿vale? Esta furia se va generando cuando tú ataques o te, o recibes daño, ¿vale? Cuando te atacan a ti. Con el máximo de furia, su siguiente habilidad lo transforma en Mega NAR durante 15 segundos. Cuando es mini NAR, con la pasiva, obtienes un 20 de velocidad de movimiento y un X de velocidad de ataque y 100 de alcance. Digamos que cuanto más nivel y demás y cuanto más velocidad de ataque vayas teniendo, pues más va mejorando el alcance de NAR y el tema de, pues, dar básicos con el chiquitito, ¿vale? Este es el mini NAR. Luego se convierte el cabrón. Y con Mega NAR, que es el convertido, obtienes 831 de vida máxima, o sea, si te haces mucho más tanque, más armadura y mucha más resistencia mágica y encima tienes más daño. Sí que es verdad que tienes más daño, pero no tienes tanta velocidad de ataque. Pero el daño se nota bastante a la hora de lanzar habilidades con el Mega NAR. Mucha gente, sí que es verdad que pasas de ser a distancia porque el mini NAR es a distancia, ¿vale? Sus golpes son estos, ¿vale? Los da a distancia. Y ahora voy a enseñar el Mega NAR cómo es, ¿vale? Vas consiguiendo, se convierte en amarilla cuando ya has pasado la mitad, se empieza a convertir en rojo cuando estás a punto de convertir y una vez la barra de ira está en roja te convierte solo, sí o sí, quieras o no. Y este es el Mega NAR. Sí, es muy bonito, es igual de bonito que el otro. Y entonces sus básicos son cuerpo a cuerpo, ¿vale? Hace más daño, pero no tiene tanta velocidad de ataque como tiene el mini NAR. Y cuando se le acaba la furia, pues pasa esto. Te vuelves a convertir en mini NAR. Y entonces tienes cansado. ¿Qué es? NAR está cansado después de su estallido y es incapaz de acumular furia. Entonces tú vas dando básicos y tal y veis que ahora ya no generó furia. Hasta que no se acabe el cansado, ¿vale? Por el cambio de forma se cansa. Ahora, por ejemplo, en cuanto se ve, ahora que se ha acabado ya vuelvo a conseguir ira y viene a hacer lo mismo. Cuando llegue al máximo de ira me convierto en NAR, en Mega NAR. Dicho esto, tenemos el tema de la Q, ¿vale? Boomerang o Peñasco. Ya sabéis que las habilidades son una con mini NAR y otra con Mega NAR. Una y otra son diferentes, ¿vale? Dependiendo de si eres chiquitito o eres el Mega NAR. Com mini NAR. NAR lanza un Boomerang que inflige X daño físico y ralentiza un 35% durante dos segundos, ¿vale? Este es el alcance que tiene. Lo tiras y luego lo tienes que ir a recoger. Evidentemente depende. Vamos a quitarle el CD a las habilidades. Perfecto. Evidentemente depende de hacia dónde tengas el cursor, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo la Q y tengo el cursor por aquí, pues va a ir el Boomerang hacia abajo. Si yo la haré tirar la Q y tengo el cursor por arriba, va a irse hacia arriba. Así que tenéis que estar muy atentos a dónde tenéis el cursor antes de tirar una Q, ¿vale? Porque recoger el Boomerang es muy importante. ¿Por qué? El Boomerang vuelve después de golpear a un enemigo e inflige daño reducido a los siguientes objetivos golpeados, ¿vale? Cosa que se agradece bastante. Solo se puede golpear una vez a cada enemigo. Recoger el Boomerang reduce su enfrenamiento un 40%. Si no recoges el Boomerang, tienes mucho más CD de la habilidad. En cambio, si lo recoges, vuelves a tener Boomerang casi en breves. Porque un 40% es bastante. No es un 50%, pero oye, es casi la mitad de lo que en este caso serían 4 segundos. Parece una cantidad de idea, pero oye, 4 segundos antes de tener la Q se nota. Dicho esto, cuando da un enemigo, retrocede. ¿Qué pasa? Que siempre coge un poco más de... Mira, vamos a poner un bicho herramienta de prácticas justo detrás. Tú tira la Q y aquí damos a los dos. En cambio, si yo me pongo aquí, por ejemplo, y quiero dar al tercero, ¿vale? Al que veis aquí, no llega. ¿Por qué? Porque una vez es como que el Boomerang gira. Y cuando da un enemigo, es como que pierde velocidad. Y entonces ya vuelve, ¿vale? Por eso mismo, a este segundo sí le doy porque está pegadito al primero. ¿Vale? Y esa es la segunda cue que ya se ha convertido en el puto donar. La Q de Megagnar. Funciona de otra manera, ¿vale? Lanzando a un peñasco, inflige esto, ralentiza un 50%, ralentiza más. A peñar enemigo golpeado y a los enemigos que se encuentran a su alrededor. Recogen el peñasco, reduce el enfriamiento. Volvamos a convertirnos en Megagnar. Vale, ahora nos vamos a convertir en Megagnar en breve. Eso os comento, ¿vale? Cuando estás en rojo, o bien, esperas a convertir, o bien, tiras una habilidad y te conviertes al momento. Dicho esto, cuando eres grande, la Q la puedes recoger, ¿vale? Es como una especie de Boomerang, pero el Boomerang no vuelve, ¿vale? Y la piedra se queda allí, entonces tienes que ir a por la piedra a recogerla, ¿vale? Es tan simple. Y hace daño en área. Como veis aquí, hace daño en área y ralentiza más que el propio Boomerang. Evidentemente, bueno, y el alcance es casi el mismo. Pero bueno, el Boomerang me lo muevo. Dicho esto, vamos con la W, hiper y golpazo. Con el chiquitín, con Minignar, la W no es ni activa ni pasiva, es solo una pasiva, ¿vale? O sea, sé que no se activa. Con el Megagnar, con el grande, sí. Lo que hace el hiper es pasiva y Minignar. Cada tercer ataque o habilidad contra un mismo objetivo inflige 40, ¿vale? De daño AP. De daño AP. Más un 14% de su vida máxima como daño mágico adicional. O sea, sé, cuanta más AP tengas, más daño haces, pero eso es una tontería porque nunca vas a AP. Pero, también depende de la vida máxima del objetivo. Cuanta más vida tenga el objetivo, más daño le haces. Así que eso renta bastante. Sobre todo para ir pokeando de línea. Y adicional, Hitorga de Gagnarro un 80% de velocidad de movimiento y que disminuya los 3 segundos. Es tan simple como tú le das un básico, ¿ves? Y aquí se hace una forma. Un circulito. Aquí se hacen dos. Bueno, espera. Aquí se hacen dos. Y con el tercero pasa esto. Que consigues velocidad de movimiento. Consigues esto. Se mueve a gran velocidad. Se nota mucho porque si tú, por ejemplo, estás pokeando a más la habilidad de la Q. Q, por ejemplo, vale, cuenta como una carga. Si tú tienes una Q ya cuenta como una carga. Entonces ya solo tendrías que darle dos. Entonces, podrías hacer, joder, que ya se va a convertir el cabrón. Bueno, os explico la W ya con el Mega Gagnarro, ¿vale? Y esta es la W. ¡Pum! Tiene todo este alcance, ¿vale? Y esto unirá a todos los que pilla. ¿Qué pasa? Gagnarro golpea en un área en lo que inflige 309 daño y aturde durante 1,25 segundos. Ni más ni menos. En los combos os explicaré qué combos ir usando, ¿vale? Cuando te convierte, cuando no y tal. Volvemos al Mini Gagnarro. Vamos con la E. Brinco o sacudida. El brinco es tan simple como Gagnarro salta y obtiene 60 de velocidad de ataque durante 6 segundos. Es el simple hecho de saltar, ¿vale? Con Gagnarro ya recibes una bonificación de velocidad de ataque. Eso te viene muy bien con la W. Cada tercer básico hace más, corres más y demás y haces un poco más de daño, ¿vale? Así que intentad aprovechar eso, el tema de la E. Porque os da velocidad de ataque y eso os agradece mucho. Si Gagnarro aterriza sobre una unidad, rebota sobre ella y prolonga el salto. Rebota sobre un enemigo, le inflige este daño, ¿vale? Dependiendo de la vida máxima, cuanta más vida máxima, más daño físico le haces. Eso es algo muy importante. Y lo realiza brevemente. O sea, sé. Yo puedo lanzar la E aquí y ya está. Pero si lanzo la E sobre un objetivo, pasa esto. Ping, salto. Digamos que es como que pega un salto, ¿vale? Y encima mete una carga de los de la W. Así que, oye, hacéis esto. Luego una Q y ya está. Hay combos en pleno aire, lanzar la Q y cosas por el estilo, ¿vale? ¿Ves? Es como que parece que se buga la Q, pero no. Hay muchos combos, ¿vale? Con el tema de la Q. Aquí, por ejemplo, mira el boomerang, el alcance que termina consiguiendo. Y luego está el salto, pero con meganar. Salta, lo que inflige mucho más daño. A los enemigos cercanos en su punto de aterrizaje. Ralentiza brevemente a los enemigos que se encuentran justo debajo. Tiene más rango. Y ralentiza, ¿vale? Al tirar la E, saltas al enemigo. Pero con mini agnar, rebotas, ¿vale? Y consigue velocidad de ataque. Con el mega agnar, solamente haces más daño y ralentizas, ¿vale? No rebotas, sino saltas encima y a tomar por culo. Por eso, al menos, tenéis que saber diferenciar las habilidades cuando eres mini agnar a cuando eres mega agnar. Y cuando te vayas a convertir, tener muy en cuenta que las habilidades van a cambiar. Y que vas a, en vez de ser a distancia, vas a ser a melee. Vas a ser cuerpo a cuerpo, en vez de a distancia, etc. Y luego está la R. La pasiva, la R, solo se puede usar con el mega agnar. Al mini agnar, lo único que le da es velocidad de movimiento, de hiper. O sea, sé que la velocidad de la W, esta, la del tercer básico, corres más, cuanta más R tenga subidas. El máximo son tres, ¿vale? Con las tres R, pues, cogemos un huevo. Pero luego hay una activa de la R, que es cuando eres en mega agnar, cuando eres grande. Lanza a los enemigos cercanos, lo que inflige 400 de daño, dependiendo de la pellelada que tenga de daño físico. Los empuja y los ralentiza un 45% durante 1,75 segundos. Los enemigos que se estrellen contra un muro sufren más daño y encima quedan aturdidos, en vez de ralentizados aturdidos. Vamos a convertirse en mega agnar y os lo enseño, ¿vale? A ver, va a ir... Es que, joder, hasta que se convierte el cabrón... Venga, coño. Vale, ya nos convertimos. Ok, aquí, por ejemplo, ¿vale? Hay un truco, bueno, usamos aquí la E. Como era pequeñito, pues ha hecho el doble salto. Ahora somos gigantes. Este es al alcance de la R, ¿vale? Si yo tiro la R hacia aquí, a este le estuneo porque le he mito contra la pared. A los otros, no. A estos, por ejemplo, ya a estos dos sí, a este no, porque no estaba, ¿vale? En la pared, por así decirlo. No estaba pegada a la pared. No le he golpeado contra la pared. Así que es tan simple como eso. Luego, con la E, también puedes aprovechar el saltar encima de un enemigo para saltar el terreno, ¿vale? Este terreno, por ejemplo, no lo ha podido saltar. Pero si, por ejemplo, si ponemos aquí un enemigo de prácticas, vas a poner un bichito de estos, un pendejito de estos, aquí. Si tú le tiras la E aquí, salta al muro, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. Parece una tontería, por allí. Ayuda bastante, ¿no? Si a lo mejor te quieres dejapar, pues gracias a eso saltas. Aún así, la E también salta muros. Vamos, yo que sé, si el enemigo está aquí y tal, y le tiras una E, le puedes incluso llegar a pokear desde aquí. Pones aquí a un ward y le sigues pokeando. Desde aquí, siempre y cuando, yo que sé, si el enemigo está por aquí y eso, pues... Luego tú cojo la R, pensad que tiene todos los alcances. Así que si te conviertes en Mega Agnar estando aquí, puedes incluso stunear desde aquí. Tú tiras la R para acá, y entonces empujas a todos los enemigos hacia la dirección donde tienes el cursor, ¿vale? Si hay enemigos, si yo la tiro hacia aquí, pues empuja hacia aquí. Ni más ni menos. Intentas siempre, a la hora del lanzar la R, golpearle contra un muro. ¿Por qué pasa esto, vale? Les stuneas y les hace más daño, además. Así que esto en una teamfight, imaginaos que hay 5 enemigos pegados y tiras una buena R. Coges a los 5, pum, y los empujas. Digamos que un NAR en una teamfight hace bastante, sobre todo el Mega Agnar. Pero luego con la W stunea, la Q hace daño en área, la W también es en área. Pues llegará a stunear. Digamos que tiene mucho CC el personaje. Y bueno, y ahora vamos pues con el demorado de los combos. Este combo es muy importante con NAR porque se suele utilizar para pokear en fase de líneas. A ver, les comento. Tú tiras el Boomerang y va hacia donde tenías el click, ¿vale? En ese momento. Si tú no recoges el Boomerang, el Boomerang se va hacia atrás. O sea, sé que si lo haces a la inversa, si tú tiras el Boomerang y el enemigo está detrás, no coges el Boomerang, pero el Boomerang sigue hacia adelante. Entonces el enemigo a lo mejor, digamos que con eso consigues más distancia de rango de la Q. Así que puedes llegar a dar con el Boomerang desde a tomar por culo si haces esto. Evidentemente en fase de líneas suele ser mejor recoger el Boomerang y tirárselo directamente. Pero esto es un pequeño consejo por si estás muy alejado del enemigo y no vas a llegar ni a coña. Puedes hacer esto. Tiras el Boomerang hacia atrás, te quitas y el Boomerang ya sigue solo. Porque una vez vaya hacia una dirección, hacia esa dirección, mirad el rango que tiene. Hasta que no llega al tope. Así que esto también es una buena opción. Es algo a tener en cuenta. Es divertido más que nada. Es algo a tener en cuenta, ¿vale? Es un pequeño consejo, un pequeño truco con NAR. Como os comenté, ¿vale? Luego está este combo que es, tú aprovechas con un básico, puedes hacer cancelación de animación. Que es justo cuando des el básico, tiras rápidamente la E y entonces das el básico y de ahí la E. Antes de lanzar la E intenta dar un básico, ¿vale? ¿Por qué? Porque al dar un básico, consigues una acumulación de la W de la pasiva de Minignar que os comenté antes. Con la E es una habilidad que le da un enemigo. Entonces ese enemigo tiene ya entonces dos acumulaciones de tu pasiva de la W. Y luego el básico que le das, además de tener más velocidad de ataque porque has lanzado la E. Pues entonces consigues las tres marcas de la pasiva de la W y corres más. Eso es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Así que si os vais a enfrentar, si vais a jugar muy bestia contra alguien, en plan muy a... Ahora me meta full porque le voy a reventar a hacer este combo, ¿vale? Básico, E y luego básico. Entonces ya tenéis las tres acumulaciones, le habéis hecho mucho daño, corres un poco más, te posicionas mejor. Y le empiezas a dar de hostia sin parar, ¿vale? Luego hay otro combo que es mientras estés en el ira, lanzar la Q, que bueno, lo medio comúnmente en las habilidades. Vale, luego este combo es muy muy importante con AR. Os comento, tú das básicos, ¿vale? Y cuando veas más o menos que tienes la ira pues en amarillo, que es cuando ya estás a punto de convertirte, tú sigues dando básicos, ¿vale? Cuando te vayas a transformar, si tú tiras una habilidad justo antes de transformarte, justo digamos en el momento en el que se te pone la ira en roja, ¿vale? O cuando está casi 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 en roja. Ahí cuando tú tiras una habilidad, digamos que te terminas convirtiendo en meganar. Pero como has tirado la E antes de convertirte en meganar, entonces lo que pasa es que realiza la acción de la primera E, que es la de doble salto, pero convirtiéndote ya en meganar, ¿vale? Que es lo que pasa aquí. Te comienes en meganar y entonces al caer del aire, tiras la W, que es el stun, y para asegurarte así de no fallar la Q, porque si stuneas al enemigo, entonces la Q se la come de una. Luego este es otro combo, ¿vale? Que una es, ya sabéis que podéis lanzar la E si tenéis visión y el enemigo está... Con la E puedes saltar paredes. Pero si el enemigo tiene la suerte de que está justo pegadito a una pared y tú estás en el otro tal, pues puedes lanzar la E para saltar al enemigo y encima salta a la pared. Pero esto es más que nada el combo en sí. Lo importante es, antes tú le das un básico. Ya sabéis que lo más importante es primero dar un básico. Y luego una habilidad para hacer cancelación de animación. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso es, en vez de lanzar la E, lanzas la Q, que es el boomerang. Ya sabéis que el boomerang va, da un enemigo y cuando da un enemigo vuelve. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que justo como tú te lanzas al enemigo y el boomerang va hacia el enemigo, digamos que es como que pillas el boomerang al vuelo. El boomerang hace su efecto, pero tú ya lo pillas antes. ¿Vale? En vez de tener que esperar a que vuelva, vas tú con el boomerang. Este combo es más que nada, se suele utilizar mucho en eso. En fase de líneas, cuando tú estás peleando contra alguien, pues le haces un básico QE o incluso puedes llegar a hacer básico E y luego en el aire tirarle la Q. También es otro combo. Pero vamos, yo os aconsejo más que nada este combo porque así ralentizas al enemigo y ya sabéis que después de la E tienes mucha velocidad de ataque. Entonces aprovechas esa velocidad de ataque después de la E para dar básicos. Porque ya sabéis que, coño, tenéis más velocidad de ataque. Entonces aprovechar, hostia. Intentar así volverle a aplicar otra vez lo de la pasiva de mininar de la W. ¿Vale? Este combo es muy sencillo también. Este combo es muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando vais a convertir en mega NAR puedes hacer el doble salto si eres chiquitito, pero en pleno aire puedes lanzar habilidades y una de ellas es la R. Por eso mismo NAR es muy bueno para meterse en teamfights. Estos combos os aconsejo que los uséis para cuando estéis en teamfights. ¿Qué es? Tú das un básico, luego la Q, vas cargando, ya sabéis cómo funciona. Y antes de convertirte tiras la E y en pleno aire tiras la R. ¿Qué pasa? Que mientras estás en el aire haces como una especie de cancelación de animación y encima empujas a todos. Es una de te salto papi en 0, y ya te estoy empujando y ahí te meto contra la pared. ¿Vale? Es un combo muy muy sencillo. Parece complicado cuando lo ves, pero luego sale solo. ¿Vale? Y es eso. Justo saltas y cuando ya te estás convirtiendo en meganar en el aire, tiras la ulti y entonces, pum, arremetes a todos los enemigos contra la pared. Los stuneas y luego ya, pues evidentemente, como están stuneados por la R, la Q no la fallas y con la W obtienes otro stun. Así que más o menos después de eso te posicionas, tiras una buena W para stunear a cuantos más mejor y luego una buena Q para intentar dar a todos los enemigos que puedas. Y básicos entre medias. Yo os aconsejo que intentéis dar básicos entre habilidades, ¿vale? Siempre renta más por el tema de cancelación de animación. Pero bueno, con meganar sí que es verdad que una vez lanzas la R, lo mejor es tirar rápidamente la W o la Q o la Q y W, ¿vale? Para stunear de nuevo al enemigo o ralentizarlo y hacerle más daño aún. Porque hace mucho daño meganar cuando tiene las habilidades. Es como que le metes el burst de las habilidades. Y este digamos que es para hacer engage, ¿vale? Tú tiras la E, ¿vale? Del propio NAR y entonces lanzas el flash. Digamos que la gente no se lo suele esperar. Porque cuando a ti te ven como siendo meganar, el salto de meganar no es tan amplio, pero no es ni con rebote ni nada como minimar, ¿vale? Y es como que le ves muy lejos y no te da tanto miedo. Porque dices, si tenemos cuidado de él y tal y nos alejamos un poco, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Que tú tienes el flash. Y el salto de meganar, aunque no sea tan potente, pero no deja de ser un salto. Entonces si a eso lo juntas el salto con el flash, el enemigo no se lo espera. Puedes justo saltar y cuando caes al suelo tiras rápidamente el flash. Incluso lo puedes hacer un poco más rápido. Lanzas la E y justo nada más que caes al suelo lanzas el flash y es como si hubieras hecho dos dobles, por así decirlo. Y entonces tiras ya la R y les metes a todos contra la pared y ya haces el combo de la W para stunear y la Q para dar a varios objetivos a la vez. Esto que se suele utilizar, sobre todo cuando se están haciendo objetivos como varones, dragones, heraldos, cosas por el estilo, ¿vale? Esto es para hacer engage, meter de media team fight y meterles una R a todos los que puedas. Porque imagínate que justamente tiene la suerte de que en ese momento están todos pegados, pero dentro de un segundo, segundo y medio se les separan. Entonces tienes que aprovechar ese momento para meter a todos, son más que nada reflejos. Entonces para llegar antes al enemigo, ya que están todos pegaditos, pues lanzas la E, el flash y cuanto antes llegues mejor. Y entonces ya R y etc. Este combo es bastante fácil también, ¿vale? En AR lo único que tiene es eso, un poco el cambio de forma que tienes que hacer un poco. Y tienes que saber cuándo meterte y cuándo hacer engage con mega NAR, ¿vale? Pero por lo demás es un personaje bastante fácil y yo, bajo mi opinión. Y encima es muy divertido, ¿eh? En serio, es muy, muy divertido. Así es como se le maximiza las habilidades de NAR en el meta actual, ¿vale? Y se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Siempre se maximizan así las habilidades porque la Q es muy importante y la W también. La E es menos importante en cuanto a escalado, ¿vale? Escalar mejor la Q y luego la W. La E no es que escale muy bien. Así que es la última en maximizarse y, como siempre, la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Eso siempre. Vamos a ir con las runas más utilizadas en el meta actual. Con NAR, ¿vale? Se utilizan en el meta actual, se están utilizando... Hay dos tipos, ¿vale? Está el NAR para, pues, aguantar y demás. Pero el agresivo. Digamos que este se podría decir que es el agresivo. Las otras runas que os voy a comentar es más para un NAR un poco más defensivo. Se suelen y con las de valor. Carras del inmortal. Cada 4 segundos en combate. Tu siguiente ataque y vas a ir con un campeón. Pues, le hace más daño, ¿vale? Dependiendo de cuanta más vida máxima, más daño le haces. Y encima te cura cuanta más vida máxima tienes. Y encima consigues más vida. O sea, sé que tú estás farmeando y consigues 4 cargas. A las 4 cargas te sale encima de las habilidades un pequeño cuadradito que te dice que la garra ya está disponible. Entonces, el siguiente básico que le es a un enemigo, ¿vale? Pues, lo bueno que tiene es que le haces un poco más de daño y encima ganas más vida máxima y te curas. Digamos que para mantener un poco el sustain y a la par dar de hostias al enemigo y pokearle a full, viene de puta madre. Es la mejor runa con NAR, ¿vale? Si lo que quieres es tocar las pelotas. Pero a la parte, aguantar bastante. Porque la vida máxima va muy bien, sobre todo con Mega NAR. Porque muchas habilidades escalan también por vida máxima. Y que NAR quieras que no, aunque sea a distancia y toque mucho las pelotas y tal. Pero Mega NAR no deja de ser un tanque. Luego, de estas 3, siempre se pierde demoler. ¿Por qué? Porque con NAR es muy fácil pokear, es muy fácil puxar líneas, hacer que el enemigo vaquee mucho y entonces romper torres. Y cuanta más placas vayas rompiendo, más oro vas consiguiendo y mejor escalas. Así que yo considero que demoler es la mejor, ¿vale? Porque cuanta te rompas las placas, más oro te sacas y más escalas. De estas 3, se suele ir con revestimiento de huesos, ¿vale? Tras recibir daño a un campeón, si usas las siguientes 3 básicos o hechizos, pues te hacen menos daño. Ni más ni menos. Hay gente que juega con esto para conseguir luego mucha más armadura y resistencia mágica. Pero siendo NAR yo hasta consigo revestimiento de huesos. Y más porque NAR es un personaje que en 0, se mete en un medio de una teamfight. Te mete una buena R y demás. Y veo que en ese momento es más importante tener revestimiento de huesos. Sobre todo en fase de líneas también. Pero bueno, aún así podéis optar por una u otra. Luego en las chiquititas, evidentemente, sobrecrecimiento. Porque esto es, va muriendo minions y tú vas consiguiendo más vida máxima. Ni más ni menos. Lo cual tiene mucha sinergia con esta vida, con esta runa, ¿vale? La de guerra inmortal. Tiene muy buena sinergia porque cuanta más vida máxima, que te lo da esta, pues más efecto tiene la guerra inmortal. Y viceversa. Así que lo he dicho. Y luego en las secundarias se suele pillar siempre como NAR es un personaje a distancia. Y como se juega a top y en top, casi todos los personajes suelen ser a melee o se hace cuerpo a cuerpo. NAR puede llegar a pokearles mucho. Entonces se suele pillar sabor a sangre, te cura cuando añades un enemigo. Cosa muy fácil con NAR. Ya sea con habilidades o básicos. Y luego que hacer voraz, que es omnisucción. Que te curas también con ataques o básicos, ¿vale? El simple hecho de hacerle daño al enemigo. Este es hacer daño a cualquier enemigo. Y este es más vinculado a campeones. Si golpeas mucho al campeón y tal, enemigo, pues te curas bastante. Junto con esta runa, ambas son para el sustain. Con esto te curas un montón. Y si a eso le suma la curación de guerra inmortal, te curas muchísimo. Y luego la chiquitera. Velocidad de ataque para aprovechar sobre todo el tema de W. Cuanto más básicos des, mejor. Y luego fuerza adaptable para tener más AD. Y armadura para ser más tanque. Y aquí sí que casi siempre digo armadura. Si el enemigo es AP, te puedes pillar resistencia mágica. Pero yo os aconsejo siempre armadura porque escala muy bien. El mega nard sobre todo con la armadura. Y estas serían las otras páginas de runas que os he comentado. Estas serían una página de runas para un nard muy pussy. Si crees que el enemigo te va a estar jodiendo mucho. O en línea vas a estar muy jodido. Pues entonces puedes optar por las de precisión con pies veloces. Atacar y moverte genera acumulaciones de energía. Y cuando das un básico a la 100 acumulaciones, haces más daño y te curas. Y esto ya no es solo contra campeones, sino que también funciona contra minions. O sea, sé que el simple hecho de estar farmeando llega un momento en el que un básico te cura. Ya está. La garra inmortal tienes que dar al campeón. Con esto llegamos que a la 100 acumulaciones, ya sea campeón o minion, da igual te curas. Esto es por si vas a jugar bastante más defensivo con nard. Y lo bueno es que luego te da velocidad movimiento. Así que pasa en la tontería, pero se nota bastante. Esto depende de la situación. Aún así yo prefiero garra del inmortal en el meta actual. De ahí vamos con super curación. El ECS curación que reciba se convierte en un escudo. Todo esto viene muy bien, pues cuando ves el escudo se crea un 20% hasta el 100% de tu curación excedente o la de los aliados. Esto se suele pillar sobre todo si tienes en el equipo algún tipo de support que cura y tal. Viene bastante bien. Una Yumi, esta runa es primordial cuando vas con una Yumi. Pero dicho esto, se suele pillar porque cuando ya eres meganar y tal, tienes mucha regeneración de vida. Ya sea por ítem como la Warmog y similar, pero tienes mucha. Entonces el exceso de curación te viene bastante bien. Y más si vas con las de dominación. Así que lo de super curación digamos que te da como un escudito de más. Después de tener la vida máxima, si sigues robando vida, por así decirlo, tanto con esto como con esto, puedes conseguir tener el escudo como que tienes un poco más de vida. Te das un escudo en blanco, se rompe el escudito en blanco ese y luego ya te baja la vida. Es un plus para aguantar más. Y luego aconsejo Leyenda Presteza para velocidad de ataque. Hay gente que se pide tenacidad por el hecho de que así tiene más aguante contra el CC. Las ralentizaciones, los stuns, las inmovilizaciones, silencio, ceguera, cambio de forma, toda esa mierda. Y luego entre estas dos yo prefiero esta porque te da velocidad de ataque. Pero bueno, esta es contra el CC. Y luego están estas, que está golpe de gracia, hacen un 8% más de daño a los objetivos que están con el 40% de vida o menos. Así que perfecto para aquellos que se estén ejapando, aquellos que aguanten poco o tengan poca vida, pues te es más fácil deletearle. Y luego hay gente que se pide último esfuerzo porque cuando estás por debajo del 70% de vida hace mucho año y cuando estás por el 30% haces más aún. Esto suele ser la runa hecha para darle la vuelta a la tortilla. Lo típico que tú estás peleando contra uno, estás a punto de morir, cada vez haces más daño. Y entonces a lo mejor te comentes en ganar, aprovechas ahí todo el burst que tiene habilidades y revientas. Aún así yo me suelo pillar más golpe de gracia. Y luego la secundaria viene a ser lo mismo, es que esta y esta es la que mejor le va a un personaje tirador encima en top. Es la que mejor le va. Y luego las chiquititas lo de siempre, lo que os comenté antes. Aún así las chiquititas podéis ir cambiando, probar también alguna de valor si queréis. Pero sinceramente hay gente que le he visto llegarse a pillar esto, pero aún así yo prefiero esto. Y más siendo, como os he dicho, un tirador en top. Y vamos ahora con los objetos más utilizados en el meta actual con Gnar. Vamos a empezar con Espada de Doran. Es el item que se suele usar con un personaje que es tanque y tirador en top. Porque lo que me mola de nada, evidentemente, y lo que le mola a todo el mundo es que es un personaje a distancia. Y en top puedes llegar a pokear mucho. Así que se suele pillar Espada de Doran porque te da daño, te da vida. Y encima te da una instrucción, así robas más vida. Ya solo con habilidades y básicos vas robando vida. Y ya no solo con al dar a campeones, sino también con minions. Digamos que esto te da mucho sustain. Si por algún casual creéis que vais a estar muy jodidos en línea. He visto gente que también se pilla Escudo de Doran para tener más vida máxima, aguantar más y tal. Pero yo prefiero 100% Espada de Doran. De ahí dos pociones. El guardián amarillo y no se cambia. Ese guard se mantiene durante toda la partida. Es muy importante poner buenos guards en fase de líneas. Y siempre pongo pings. Siempre pongo el guardián de control. No es solo cosa del support. Es cosa de todo el equipo. Ya sea stop, jungla, mid, support, me da igual. ADC. Siempre intentad llevar un guardián de control y ponerlo en el mapa. Porque solo puedes poner uno. Pero soy 5 en el equipo. Así que podéis llegar a poner 5. Si ponéis pink en el mapa, digamos que deis mucha visión. Ya no solo a ti, sino a tu equipo en general. Así que es algo a tener muy en cuenta. Que la gente lo subestima. Y nadie se compra pink y es muy importante. Dicho esto. Objetos principales. Se suelen empezar con botas blindeadas. Porque te dan armadura. Y encima bloqueas el daño que te inflingen. Si eres un Gnar y vas a pokear. Que es lo que se suele hacer. Pues vas a llevarte un poco del agro de los minions. Algún minion te va a dar alguna hostia y tal. O algún enemigo o campeón enemigo más bien. Va a intentar darte de hostias también. Pero como con estas botas digamos que aguantas mucho más. Y puedes llegar incluso a llegar a pokear más. Y aquí vamos con el objeto mítico. Que aquí es donde cambia un poco la cosa. En el meta actual está muy roto cuando cortas sendas con Gnar. Además de todo esto que te da. Que encima te da vida y aguantas un huevo más. Y velocidad de ataque y de daño. Es perfecto para Gnar. Tiene una activa. Tú activas el ítem. Y recorres una distancia. Y te infliges 75 de daño de ataque. ¿Vale? De daño físico a los enemigos cercanos. No solo a uno sino a varios. Y los ralentiza un 40%. Cantidad que disminuye luego a lo largo de dos segundos. Esto está bastante bien. Por el hecho de que Gnar es un personaje. Que cuando te vayas a convertir en Mega Gnar. El cortas sendas te puede venir muy bien. Porque digamos que encima de darte un desliz. Junto con el salto de tu E. O I. Etcétera, etcétera. Tienes un desliz de más. Haces daño y encima ralentizas a los enemigos. Así que Gnar está hecho para en mid-led game. Meterse en las Team Fate a full. Lo más importante con Gnar. Es cuando te conviertes en Mega Gnar. Meterte en medio de la Team Fate. Y lanzar una buena R. Eso es decisivo. 100%. Así que este ítem te ayuda a que se te haga más fácil eso. ¿Vale? Si combinas este ítem con la R y el salto y tal. Te viene de puta madre. Encima luego una buena W. Una buena Q. Metes mucho daño. Ralentiza. Mete mucho CC. Otro es ítem mítico. Bueno. Luego esta marcha heroica. Que es infligir daño físico. Otorga 30 de velocidad de movimiento. Así que con esto corres más. Por lo que con esto puedes llegar a pokear sin parar. Sin parar. Ya aunque no tengas la activa del ítem. Ya solo con la pasiva. Te pones a pokear. Y con la pasiva del W. Y la pasiva de este ítem. Puedes llegar a pokear muchísimo. Y corres luego un huevo. Te pones ahí a correr. Que flipas tú. Y es algo que le viene muy bien. Sobre todo cuando eres Minion Art. Viene muy bien moverte más rápido. Dos ítems. Otros dos ítems míticos. Que se suele aconsejar. Depende de la situación. Esta Trinidad. ¿Vale? Yo sigo prefiriendo cortar sendas. Pero Trinidad no tiene ninguna activa. Pero tiene la pasiva de tus ataques. Te otorga en velocidad de movimiento. Durante 3 segundos. Y si el objetivo es un campeón. Aumenta tu daño de ataque básico. Un 6% durante 3 segundos. La Trinidad es para ir muy agresivo. Una. Además. Después de usar una habilidad. Tu siguiente ataque básico. Hace más daño. Cosa a tener en cuenta. Si vas a jugar super ultra mega 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 agresivo. Quizás fuerza Trinidad no es mala opción. Luego además te da velocidad de ataque a los demás objetos legendarios. En cambio esto te da velocidad de movimiento. Que bueno. Cosa que viene muy bien. Si vas a jugar muy agresivo. Puedes probar la Trinidad. Es muy divertida. Y luego está el desgarrador divino. Esto lo suelo aconsejar más. Si te lo pillas con un ar. Siempre y cuando el equipo enemigo. Sea muy tanque. Si el equipo enemigo es muy tanque. Entonces este ítem no está nada mal. Porque tras usar una habilidad. Tu siguiente ataque inflinge. 10% de la vida máxima del objetivo. Como daño físico adicional al golpear. Digamos que. Hace más efecto contra equipos que sean muy tanques. Pero total. Si el equipo enemigo no tiene 4 tanques de la hostia. Si no es el caso. No se suele pillar de agarrador divino. Por eso yo aconsejo cortasendas. Pero ya sabéis que en cada meta. Los ítems van nerfeándolos. Buffan unos. Nerfean otros. Etcétera. Entonces a lo mejor cortasendas dentro de unos más parches. No esté tan roto como ahora. Y se use más trinidad. Porque la hayan buffado. O se use más este. Porque la hayan buffado. Así que os pongo 3 ítems. Que son primordiales con ar. Luego está el calibrador de sterak. Vale. Cosa muy importante. Te da vida. Todo lo que te dé vida y armadura. Con ar le viene puta madre. Porque una. Nar escala por vida máxima. Y también escala sobre todo por armadura. Así que. No hay más. Sedes. Al infligir daño. O recibir daño de un campeón. Perfecto. Sobre todo con el tema de la pasiva de nar. Porque ya solo con recibir o hacer daño. También vas generando más ira. Otorgo una acumulación. Y restaura un 2% de la vida máxima. Cuanta más vida máxima. Más te restaura. Más te curas. Viene muy bien para el sustain. Vale. Esto te da muchísimo sustain. Y luego salvavidas. Si recibes daño que haga que tu vida baje. Por debajo del 30% de vida. Obtienes un escudo. Que equivale a la vida máxima que tienes. Cuanta más vida máxima. Mayores el escudo. Vale. Y lo mejor aquí es que. Como os he dicho. Mega Knar. Es muy importante. Para meterte en medio una teamfight. Te llevas muchas hostias. Pero te metes en medio. Y revientas a todos. Y les joden muchísimo. Lo bueno de esto es. La sed de sangre. Vale. Se acumula hasta 5 veces. Una por campeón. Y la curación del escudo adicional. Se ruecen al 60. Para campeones a distancia. Cuando ya eres Mega Knar. Es cuando se suele activar el ítem. El escudo. Y entonces. Es cuando verdaderamente. Aguantas un montón. Y como se suele estar en una teamfight. Vale. Cuando se activa este ítem. Es porque estás a punto de morir. Y eso suele ser. Pues porque has estado en una teamfight. Ha habido mazo de hostias. Y demás. Entonces. Para meterte a full. Este ítem es primordial. Vale. Pues con esto cuentas muchísimo más. Dicho esto. Coraza del muerto. Vale. Te da vida armadura. Lo que os comenté. Y tú te vas moviendo. Generas cargas. Con el máximo de cargas. Tú das una hostia a un enemigo. Le haces un poco más daño. Y encima le ralentizas. Viene muy bien para un personaje que pokea mucho. Como Knar. Malla de espinas. Te da vida y armadura. Y cuando tú atacas a un enemigo. Le mete. O un enemigo te ataca. Digamos que le metes heridas graves. Que eso es que. Le bajas la regeneración de vida. Y las curaciones. Un Vladimir se cura menos. Un Doctor Mundo se cura menos con la R. Una Soraka cura menos. Si el enemigo al que cura. Tiene heridas graves. Etcétera. Etcétera. Vale. Lo bueno de esto. Es que si el enemigo te ataca. Es como si se pinchase. Por eso se llama malla de espinas. Vale. Es como que te ataquas. Y se pincha. Y se hace daño a sí mismo. Y esto depende de la armadura adicional. Por eso mismo. Cuanta más armadura. Más daño le terminas haciendo al enemigo. Si una ADC. Como una Kittling. Por ejemplo. Te empieza a dar básicos. A ella misma también se está haciendo daño. Este item es primordial. Sobre todo. Si el enemigo de equipo enemigo. Tiene mucho AD. Mucho daño físico. Mucho daño de ataque. Por otra parte. Está el Persagia Rando. Que te da mucha vida. Armadura. Velocidad de habilidades. Y una activa. Que es. Ralentiza brevemente a los enemigos cercanos. Vale. Tú activas el item. Y hace una onda expansiva. Pum. Encima le rebajas el daño. Y el crítico. Así que contra un equipo muy AD. De muchos asesinos. Un Zed. Un Talon. Yo que sé. Una Kittling. Un Twitch. Todas esas mierdas. Pues entonces. Este item es primordial. Porque encima. Tú te metes en media teamfight. Con meganar. Haces la R y tal. Y lanzas este item. Bueno. Y activas este item. Y encima. Ralentizas a todos. Entre esto. Y el cortasendas. No se te japa. Ni puto Peter. Porque tienes un salto de la E. Tienes la R para. Tienes la Q para. Ralentizar. O mover a todos los enemigos. No se te japa a nadie. Y en medio de una teamfight. Esto está muy bien. Y encima. Reduce el daño recibido. De ataques. Hasta un. Tal, tal, tal. Dependiendo de la vida máxima. Así que perfecto. Vale. Digo. Que cuanta más vida máxima. Mejor. Esta build es perfecta. Con AR. Luego. Hay sustitutivos. Como es. En un caso. Bueno. Os voy a comentar primero este. Que es llamado el Verdugo. Muchas veces. Si no te pillas. Maya espinas. O el equipo. O justo te ha tocado. Contra un Doctor Mundo. Yo este item. Me lo suelo pillar. Casi de primeras. Porque. Infligir daño físico. Aplica heridas graves. O sea. Sé que. Si. Estás contra un mundo. Imagínate. O un Vladimir. Os estáis dando de hostias. Contra un mundo. Y el mundo. Tira la ulti. Tú le sigues dando de hostias. Y esas hostias. Hacen que su curación. Sea mucho más pequeña. Y quieras que no. Eso. Ayuda muchísimo. Vale. En fase de línea. Sobre todo. Contra aquellos. Que se curen mucho. Y demás. Pero bueno. Este item. Si que es secundario. 100%. Porque depende mucho de la situación. Y además. No se suele mejorar. Con Arnar. A Mecha. Espada. Punky. No se suele. Se agradece mucho más. Esta build. Pero bueno. Esto es más que nada. Por si te toca en línea 1. Que se cura mucho. Pues mira. Durante en fase de línea. Le jodes bastante. Luego ya si eso. Lo terminas vendiendo. De ahí vamos. Con otros items. Como fuerza de naturaleza. Este está vinculado. Contra APs. Si el equipo enemigo. Tiene mucho AP. O el AP está super mega ultra. Fedeado. Pues píllate este item. Porque te puede venir muy bien. Te lo pillan más o menos. Casi de últimas. Coño. Ahí. Porque al recibir daño de habilidades. Otorga. Velocidad de movimiento. Y resistencia mágica. Y encima te da ya de por sí. Más resistencia mágica. Y vida. Pues contra APs. Contra poder de habilidad. Y luego está el protector pétreo. Que esto yo me lo suelo pillar. Sinceramente. Me gusta mucho más. Que presagiar randuin. Si el equipo enemigo. Es muy. Te hace mucho daño. Y tal. Presagiar randuin. Se agradece bastante. Pues sí que es verdad. Que luego está este. Que es. Activas el item. Y te otorga un escudo. Equivalente a la vida máxima que tengas. Cuanta más vida. Mejor. Pues nada. Es un personaje con más vida. Y encima te da fortificación. Recibe daño a un campeón. Otorga una acumulación de. Más armadura y resistencia mágica. Si el equipo tiene. Tanto mucho. Mucho AP. Como mucho AD. Te aconsejo este. Si el equipo. Tiene mucho AD. Te aconsejo este. Si el equipo. Tiene mucho AP. Te aconsejo este. Vale. No sé si habéis pillado un poco. El. El rollo. Esto es contra AP. Esto es más. Contra ADs. Y esto es más. Híbrido. Es contra tanto. Uno como otro. Así que. Eso ya. Depende de vosotros. Depende del enemigo. De. Si en esa parte. Hay mucho AD. O el AD está muy fedeado. O los APs están muy fedeados. O ambos están fedeados. Pues entonces. Pídate protector. Por ejemplo. Etcétera. Y luego. Último item. Que os voy a comentar. Cuchilla negra. Esto es. Por si te toca. Por ejemplo. Por ejemplo. Un Garen. A un Garen. Esto le hace mucho counter. Porque. Infligir daño físico a un campeón. Aplica una acumulación de 4. Reducción de armadura. O sea. Así que le baja la armadura. Y tú le haces más daño. Si estás pokeando de continuo. Y el enemigo es tanque. Al ser tanque. Va a tener más armadura. Por lo que la penetración de armadura. Digamos. Que hace más efecto. Con aquellos enemigos. Que sean tanques. Y encima. Infligir daño físico a un campeón. Otra la 5 velocidad de movimiento. Por acá. De acumulación de trinchar. Entonces. Entre la W. Y este item. Corres un huevo. Y este está hecho. Si te enfrentas. Contra uno. Que es muy tanque. Y a ese uno. Le estás pokeando a lo bestia. Si le estás dando hostias de continuo. Píate esta. Si no. De hecho. Esta es la build. Más. La build más utilizada en el meta actual. Pero como os he dicho. Depende de la situación. Vale. De la situación. De la partida. En línea. Etcétera. Vale. Y estos serían los counters de NAR. Antes de seguir con los counters. Esto depende. De cómo tú juegues con NAR. Y cómo el enemigo juegue con ese campeón. Evidentemente. Por mucho que le hagas counter. Si tú lo haces mal. Y el otro lo hace muy bien. Te puede reventar. Pero bueno. Muchos me pedís siempre los counters. Así que. Para que veáis. O os comentaré más o menos. El porqué. De que algunos campeones. Lleguen a hacer counter a NAR. Y el porqué no. Y demás. Los campeones que veis. Con barrita azul. Son campeones que son fuertes. Contra NAR. Vale. Y los que están en rojos. Pues el contrario. NAR es fuerte contra ellos. Dicho esto. Personajes como Maokai. ¿Por qué Maokai? Jode tanto. Maokai tiene mucho sustain. Y encima luego tiene mucho CC. Por mucho que te tires. Como te tira el AW. Se hace interjeteable. Y te recoge. Y luego tiene muchísimo CC. Con el tema de la Q. Y te puede llegar a pokear bastante. Dicho esto. Los pimpollos. Con los pimpollos. Te puede incluso llegar a pokear. Pero tiene muchísimo CC. Entonces. Te jode mucho en fase de líneas. Y vale. Tú le puedes llegar a pokear. Pero luego se cura mucho. Porque. Dependiendo de la de habilidades que le tires. Y la que él tire. Se termina curando con la pasiva. Así que. Tiene mucho sustain. Darius. Es un personaje que te puede llegar a cancelar la animación de la E. Vale. Como no tienes una buena E. Y él te la puede llegar a cancelar con su propia E. Te puede recoger. Y entonces te revienta el orto. Darius es un personaje que como estés cuerpo a cuerpo. Te revienta. Vale. Sí que es verdad que con Mininar le puedes ir pokeando. Pero como Darius te consiga pillar. Estás muy jodido. Por eso mismo. Depende también mucho de la habilidad. De cada uno. Si tú eres bueno con Ar. Pues mantener la distancia. Lo único que siempre te vas a terminar convirtiendo en Mega Gnar. Quieras o no. Y entre Mega Gnar y Darius. Ahí ya sí que hay un problema. Porque Darius sí que le hace contrar a Mega Gnar. Por eso mismo está ahí. Vladimir. Un personaje que tiene mucho sustain. Te puede llegar a pokear. Tú le pokeas a él. Pero él se cura más que tú. Por eso mismo os dije los objetos. Que hay ítems como Llamadas del Verdugo. Si os sale un baladín y lo pilláis ese casi de primer ítem. Y le jodéis bastísimo. Gukong. ¿Por qué le hace counter? Una. Gukong levanta. Pero es más que nada por el clon. Muchas veces tú puedes dar a Gukong. Pero te la puedes jugar con el clon. Luego Gukong es un personaje también muy agresivo. En 0, te puede alcanzar. Y meterte un burst. Y aunque tú saltes para escapar. Ya te ha metido el burst. Vale. Lo bueno que tiene Gukong. Y como tiene el desliz. Del clon y demás. Pues le es más fácil. Joderte la E. Después de hacer la E. A lo mejor seguirte jodiendo. Porque a lo mejor te alcanza. Etcétera. Poppy es un personaje que te jode directamente la E. Con su W. Te bloquea el salto. Entonces eso. Digamos que jode muchísimo. Sobre todo en las teamfights. En una buena teamfights. Te puede llegar a joder un combo entero. Vale. Porque ya sabéis que el mejor combo de NAR. Es meterte con la E. Y luego R. Si hay una Poppy. Justo poner W. Y pongo a la mierda combo. Y eso se denota. Luego personajes como Rengar. Bueno. A Rengar le puedes pokear. Pero Rengar tiene las hierbas. Así que tienes que tener cuidado. Porque en cualquier momento. Te puede puto saltar. Luego pues. Si eres un personaje que pokea mucho. Bueno. Puede llegar a pokear mucho. Como te pille. En cero. Como te revienta. Mucho burst. Urgot. Es un campeón también a distancia. Como te pegues un poquito a él. O él se pega a ti. Uf. Estás jodido. Porque te comes muchos básicos. Etcétera. Y luego personajes a los que NAR. Le suele hacer counter. Pues aquellos personajes. Que sean muy a melee. Vale. Que sean muy tanques. Y que no puedan llegar a ganar. Por ejemplo. Tú con NAR. Yo que sé. Si es un set. Como si set no te consigue dar cola E. Y tú le mantienes ahí. Mantienes bien la distancia. A set le revientas el orto. Encima la WS. También la puedes agibar. Porque no es que tenga mucho rango. Así que le puedes seguir pokeando y pokeando. Y por mucho W que tires. Y no te da. Pues lo oye. Le sigues pokeando. Lo mismo paso con Viego. Con Bolivar. Es otro. El Bolivar. Es otro campeón muy tanque. Pero. Tiene habilidades de. Voy a por ti. Pero tú le ves venir. Vale. No es como un buco. Aunque de repente te tira la E. Pum. Ya está a tu lado. No. Bolivar. La animación de la R es más lenta. La animación del correr de la Q es más lenta. Digamos que tú le ves venir. Y entonces puedes actuar más rápido. Yasuo. Por mucha movilidad que tenga. Le puedes llegar a pokear de continuo. Y vale. Y la pared te jode la Q. Pero da igual. En cuanto no te haga pared. Le sigues pokeando. Y lo mismo pasa con todos los demás campeones. Vale. Luego Tim es un personaje que te puede cegar. Y entonces. Haces que. Te hace fallar básicos. Pero tú con la Q sí le puedes dar. Por un momento que te ciegue. Y NAR. Termina aguantando mucho más que Tim. Así que sinceramente. Además. Una vez el esme ganar. A Tim le da igual cegarte. Porque aunque falle el básico. La W no la vas a fallar. Y la Q tampoco. Así que como le metes el burst. Tim se va a la mierda. Tim no aguanta nada. Lo mismo le pasa a Yone. Y a Yasuo. Por ejemplo. Son campeones que no aguantan. Y Renekton. Es que. Renekton en early game. Es increíble. Si en early game. No consigue kills. Ni asist. Ni te jode farmeo. Está a la mierda. Y NAR. Es muy fácil con NAR. Jugar defensivo. Si te es a un Renekton. Pues te pones a jugar defensivo. Y a la mierda Renekton. Es así. Vale. Muy a grandes rasgos. Y bueno. Nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Es una guía muy completa. Me lleva mucho tiempo. Hacer este tipo de guías. Así que todo ese apoyo. Que me deis con el tema de los likes. Y los comentarios. Y demás. Se agradece corazón. Compartir este vídeo. Con aquellos que. Estén usando el NAR. O creáis que. Este vídeo les va a. A venir bien. Sé que se dice. NAR. No es NAR. Pero es una puta manía. Que tengo yo. De decirle. Es NAR y no NAR. Vale. Pero es NAR. Lo sé. Dicho esto también. Hago coach privado. Como os dije al principio del vídeo. Para aquellos que quieran mejorar en el LOL. Con cualquier campeón. Cualquier línea. Cualquier rol. Da igual. Que quieran mejorar en el LOL. No bajen y no suban. Que diga. Y estén bajando. Vale. Porque mucha gente veo. Que está bajando mucho de DELDO. Y no sube. Y sigue bajando. Y es en plan. Algo haces mal. Así que bueno. Si queréis contactar. Para los coach privados. En la descripción. Tenéis mis grupos de WhatsApp. Y mi Discord. Por ahí me podéis hablar. Y lo comentamos. Y evidentemente. En la descripción. Tenéis mi canal de Twitter. Mis redes sociales. Telegram. Tenéis toda la información de mi canal. Y también deciros. Que activéis la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo un vídeo a YouTube. O cuando hago un directo. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.